Cuéntame cómo era. El otro día fui a visitar a mi abuelo y me habló de cómo llegó a vivir en su casa en la ciudad. Nací en un pueblo en el campo. Teníamos una casa grande y bonita. Vivíamos en un sitio rural, muy tranquilo y perfecto para un niño. Porque había muchos sitios donde yo podía jugar. Pero lo malo era que no había trabajo, así que mi padre, tu bisabuelo, se fue a la ciudad para buscar empleo. Conoció a un señor que buscaba a alguien para ayudarle en su negocio y empleó a mi padre. Recuerdo el día en que nos dio la noticia. Yo jugaba en el jardín cuando él llegó. Tuvimos que vender la casa del pueblo y mudarnos a la ciudad. Mi vida cambió por completo. En la ciudad había mucha gente y no había tantos sitios donde jugar. La casa era más pequeña pero más cómoda. Era muy diferente, pero me acostumbré a la nueva vida. Cuéntame cómo era. El otro día fui a visitar a mi abuelo y me habló de cómo llegó a vivir en su casa en la ciudad. Nací en un pueblo en el campo. Teníamos una casa grande y bonita. Vivíamos en un sitio rural, muy tranquilo y perfecto para un niño. Porque había muchos sitios donde yo podía jugar. Pero lo malo era que no había trabajo. Así que mi padre, tu bisabuelo, se fue a la ciudad para buscar empleo. Conoció a un señor que buscaba a alguien para ayudarle en su negocio y empleó a mi padre. Recuerdo el día en que nos dio la noticia. Yo jugaba en el jardín cuando él llegó. Tuvimos que vender la casa del pueblo y mudarnos a la ciudad. Mi vida cambió por completo. En la ciudad había mucha gente y no había tantos sitios donde jugar. La casa era más pequeña pero más cómoda. Era muy diferente, pero me acostumbré a la nueva vida.